Bueno, Tibir, presentación el día de hoy, Tibir Itábara, un gimnasio, el Bandido Zin, repleto y unos rivales importantes como las Chotas, por desgracia no sales con la victoria. Así es, mira pues, a mí me da gusto que después de 20 años regresar a México, de República Dominicana, yo no vengo buscando campeonatos ni máscaras, vengo buscando el aplauso de toda la gente, el cariño de la gente que paga un boleto por venirnos a ver. Un personaje que nos remonta a la antigüedad de ese tipo de estilo que se usaba en el pabellón azteca. Así es pues, más de 20 años haciendo este personaje y mira, lo dejamos y ahora Big Lucha con nuevos proyectos y nuevas cosas, se fija en cosas de antaño para hoy, hacer la realidad para toda la gente. ¿Dónde se estará presentando Tibir Itábara? ¿Estará una larga temporada en la Ciudad de México? ¿Cuáles son los planes? Estamos en plática, pues aquí con Big Lucha y esperemos durar un largo tiempo para seguir agradando al público y respecto a los rivales, excelentes, excelentes rivales. ¿Usted le vio cómodo aquí Tibir Itábara con la pareja de los Gorillas Brothers? ¿Le gustaría formalizar tal vez si se quedara en Big Lucha una tercia con ellos? Claro que sí, a mí, como yo te digo, pues yo vengo a buscar el cariño de la gente, el aplauso de él a toda la gente, la luminaria que voltea a vernos. Y si es con los changos o con quien sea, Tibir Itábara está dispuesto. Muchísimas gracias. Gracias a todos.